Hola, bienvenidos a Sabor en Casa. Yo soy Felipe Zambrano, chef del restaurante La Estampilla y hoy vamos a preparar una ensalada muy nutritiva y realmente muy fácil de hacer para cualquier afán, para cualquier cena también especial que quieran hacer. Los ingredientes son lechuga morada crespa o lechuga, la que quieran utilizar, tomates cherries, zumo de dos naranjas, 50 gramos de quinoa, 50 gramos de maíz tierno, 10 gramos o miligramos de aceite de oliva y de vinagre balsámico y 10 de mostaza y sal. Bueno, para esta preparación es muy fácil, simplemente necesitan bowl, tabla y cuchillo. Lo que vamos a hacer es, nuestras lechugas ya las tenemos previamente lavadas, lo que vamos a hacer es un corte. En este punto es importante rescatar que consumamos orgánicos, que apoyemos a nuestro pequeño o gran proveedor de productos orgánicos, igual sabemos que hacemos un bien para nuestro cuerpo y ayudamos al tema de nuestro país, apoyando a nuestros campesinos colombianos, sea minorista o mayorista. Vamos a picar nuestros tomates cherries en cuatro partes y todo lo vamos introduciendo aquí a nuestro bowl. Lo pueden hacer en rodajas, si se los quieren comer enteros, igual es un producto que es sumamente pequeño, no hay problema. Y ya. Vamos a poner nuestro maíz tierno. Vamos a dar un punto de sal muy pequeño, sal gruesa preferiblemente y lo que vamos a hacer a continuación es una emulsión. Muchos preguntarán, ¿qué es una emulsión? Una emulsión es simplemente ligar y que queden bien incorporados los ingredientes para poder hacer un buen aderezo. Ya cuando tenemos esta parte, lo vamos a reservar en nuestra nevera para que se conserve frío. Ahora esta ensalada, mucha gente dirá, bueno, y la parte de la proteína, ¿qué? ¿Camarones? No sé. Pueden hacer gran variable con esto, lo pueden hacer con pulpo, lo pueden hacer con langostinos, con camarones. Hoy lo vamos a hacer con pollo. Ponemos nuestra sartén a calentar, ponemos un chorrito de aceite y vamos a montar nuestra pechuga. Que esté caliente, sellamos, picamos, dejamos reposar unos 5 minuticos para que todos los jugos salgan y también para que esté un poco fría y poderla incorporar en nuestra ensalada y así no se nos vaya a quemar. Bueno, vamos a seguir. Ya teniendo nuestro sartén precalentado, vamos a meter nuestro filete de pechuga. Como lo dije anteriormente, pueden hacer muchas variables, como lo puede ser pulpo, lo puede ser unos langostinos, lo puede hacer trozos de pescado, una carne blanca y algo suave. Le damos un toque de sal y dejamos que selle. Mientras nuestro producto va a sellar, vamos a hacer la emulsión que les contaba anteriormente, que es ligar o unificar ingredientes. En este caso vamos a utilizar, ya tenemos por partes iguales, aceite de oliva y balsámico. Lo vamos a incorporar. Sumo o jugo de naranja. Y mostaza. Con el tema de la mostaza, preferible utilizar una buena mostaza. Preferible, bueno, existen varios tipos de mostaza, pero es mejor la mostaza dillón. Saben que es un buen ingrediente y le aporta gran sabor a nuestros productos. La agregamos a gusto. Si quieren pueden ir agregándole una cucharada, emulsionan y van probando. Y vamos a emulsionar. Siempre ir pendiente de nuestra pechuga. Mucha gente teme al tema de la salmonella, cosa que pues es muy normal. Si no tenemos unas buenas prácticas, obviamente, van a suceder ese tipo de cosas. Bueno, en este caso de la pechuga, así como tip, es que la dejen quieta. Sartén caliente, la materia grasa mínima, y ponen la pechuga. Se van a dar cuenta que la pechuga va a empezar a tomar un color blanco. Eso es como hacer un pancake o un crepes que se empieza a secar en el borde. Ya cuando lo vean suficientemente seco, le pueden dar la vuelta, lo dejan quieto, se saca, se reposa y ya queda. Color y bien sellado. Listo, vamos a emulsionar acá. Y yo creo que en un tema de tres minutos va a salir nuestra pechuga. Vamos a incorporar todos los ingredientes y vamos a hacer una rica y deliciosa ensalada de pechuga de pollo. Ya volvemos. Bueno, seguimos. Ya tenemos aquí la emulsión. Tenemos allá el picado de las lechugas. Y acá tenemos nuestro pollo. Le vamos a dar vuelta. Lo vamos a cortar. Algunas personas lo quieren más cocido. Entonces dejamos nuestro sartén prendido. Sacamos a tabla. Cortamos. Esos sí ya son trozos. Como quieran. Como quieran. Grandes, pequeños. Es a gusto. Como es una ensalada, lo vamos a dejar un poco pequeño. Aquí nos falta un poquito de cocción. Lo vamos a terminar salteándolo. Para evitar este tipo de contaminación o infección estomacal. Igual no le queda más de un minuto. Lo sacamos. Y lo que podemos hacer. Vamos a levantar acá un poco. Lo que podemos hacer es directamente poner nuestro pollo en la emulsión. Y así le vamos a bajar la temperatura fuertemente. Alistamos nuestro plato para servir. Y les voy contando este ingrediente. Este ingrediente es quinoa. La quinoa, mucha gente pues no la sabe preparar. El tema de la preparación de este es igual que un arroz integral. Una de quinoa, cuatro de agua y un punto muy bajo de sal. Debido que la sal, por ser un mineral, si le damos un punto como un arroz blanco, a la hora de la reducción nos va a quedar toda la sal y va a quedar incomible. Seca igual que un arroz. Lo tapan igual que un arroz. Entonces, cuando ya esté, cogen un sartén caliente y cuando ya esté hirviendo, meten la quinoa cocida, saltean y les queda una quinoa crocante como esta. Como una quinoa pop. ¿Listo? Nuestro pollo ya estuvo dorado, cocido. Lo incorporamos directamente en nuestra emulsión. Así le bajamos la temperatura. Mezclamos. Y lo que hacemos es, teniendo ya reservadas nuestras lechugas con tomates y maíz, incorporamos. Vamos a mezclar. Es un plato muy fácil de hacer, rápido. La demora es la pechuga. Y servimos. Aquí nuestro ingrediente que debemos dar, anotar, es el pollo. Entonces, vamos a dejar unos trocitos para mostrarlos. Y bueno, ya saben, consumamos orgánico, apoyemos nuestros campesinos. Yo creo que el cuerpo lo va a agradecer totalmente. Servimos. Y esto ya es un tema a gusto, la quinoa, para darle un sabor crunchy. Decoramos. Y así es como queda nuestra ensalada de pollo. Bueno, y así es como queda nuestra ensalada de pollo. Nos vemos en otra oportunidad. Espero esta receta haya sido de su agrado. Los invito a que sigan nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y bueno, disfrútenla y ya saben, consuman orgánico, su cuerpo lo va a agradecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!